Como si fuera un terremoto, una explosión, es lo que sintieron los vecinos de este edificio en el barrio murciano de la fama... ...tras desprenderse parte de la fachada lateral a causa del viento. Como si fuera un terremoto, se movió la cama que es... ...y yo, ¡uh! ¿Qué pasa? Más o menos vi nada, pero vi mucha gente que estaba aquí, entonces bajé para abajo y vi lo que había pasado. Y se escuchó así como un estampido terrible, como si fuera una explosión, tembló el suelo de las viviendas... ...y cuando salí, me dijeron que fue a la azotea y después me dijeron que era la fachada del edificio 12 y 11. Hablamos con Jorge, uno de los vecinos de este edificio, que se encontraba en casa en el momento del derrumbe. Nos asegura que ha sido un milagro que no haya habido ningún daño personal. Pero fue un susto porque a esa hora pasa mucha gente, incluso hay un colegio y todo, y podría haber pasado una desgracia. Hay mucha gente, aparte el jueves aquí en el mercado, que está una calle, y bueno, vino la gente a ver si había algún herido... ...pero gracias a Dios, fue un milagro de Dios que no haya habido nadie ahí, porque es una zona muy transitada. Unos vecinos que esperan alguna solución a corto plazo, aunque de momento la zona continúa acordonada por riesgo de nuevos derrumbes. Nada, ni han dicho nada ni nada, y aquí no viene nadie. Con cortar la calle lo tienen todo hecho. Lo tienen que ver, digamos, especialistas, porque es en altura y porque es algo que tienen que ver si se puede arreglar o cómo arreglar, pero hasta ahora mismo puede ser que siguen cayéndose, desprendiéndose cascotes, digamos. El desprendimiento de parte de la fachada se debe, según la Concejalía de Fomento y Urbanismo, a las fuertes rachas de viento y descartan problemas estructurales en el edificio. ¡Gracias!